este es el estreno de la semana el rey león la espera ha terminado 25 años después que la película animada de disney llegará a las salas de cine convirtiéndose en uno de los clásicos de animación más queridos por el público esta semana llega la nueva versión esta vez en acción real dirigida por john favreau y con las voces de beyonce y ser rogan entre otros dando vida a los personajes una vez más nos embarcaremos en este viaje por la sabana africana donde el pequeño y recién llegado cachorro simba tomará en serio su propio destino real para suceder a su idolatrado padre el rey mufasa pero por supuesto no todos en el reino celebran la llegada del nuevo cachorro el hermano de mufasa scar y heredero del trono tiene sus propios planes la tragedia y el drama obligarán a simba a crecer y descubrir cómo recuperar lo que es legítimamente suyo para los críticos el rey león puede enorgullecerse de sus logros visuales pero lamentablemente carece de la energía y el corazón que la hicieron tan querida para otros esta película está bellamente diseñada y cuidadosamente concebida lo que garantiza que es posible que sientan mucho amor hacia esta nueva versión pero tal vez no tanto como antes el consenso de los críticos es que esta película es un autorretrato bien interpretado pero en bancarrota creativa por parte del estudio de cine que se come su propia cola con más de 126 reseñas por parte de la crítica esta semana el rey león llega a los cines con un total del 60 por ciento de aprobación por parte de la crítica no lo olvides esta película está actualmente en carteleras eso es todo por esta semana nos vemos en el cine no lo olvides no lo olvides